En el kilómetro 87 más 400 metros, vía San Alberto La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, murió un hombre al sufrir un accidente de tránsito. La víctima de este suceso respondía al nombre de Zaid Ramírez Vega, de 49 años de edad, natural de Ocaña, quien residía en la calle 12 con carrera 38. Ramírez Vega, al momento del siniestro, se movilizaba en la motocicleta de plagas LQL 50C y colisionó con un automóvil quedando muerto debido a los golpes que presentó. De inmediato, funcionarios de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar se trasladaron al sitio e hicieron las indagaciones pertinentes y la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Agua Chica para la práctica de la necropsia. Lo que aseguran las autoridades es que hasta el momento, la posible hipótesis que se maneja es invasión de carril por parte de la motocicleta.